¡Alejandro! Alejandro, ¿qué te acabo de decir, eh? Mira, nada más. Siempre es lo mismo contigo. ¿Qué, no te sabes estar quieto o qué, eh? Mírame que te estoy hablando. No los quiero ver jugando por aquí. ¡Órale, váyanse para allá! No la regañes en frente de todos. Es que no entiende, mamá. Sí, entiende. Lo que no va a entender es por qué tienes que hacerlo sentir mal delante de todos sus primos. Además, esa maceta ni me gustaba. El amor y la comprensión nos hacen mejores. Todo es mejor en familia. Televisa.